Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales. La activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo. Ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak con la liberación de estas últimas versiones de iOS. Sin duda hay noticias que estaré entregando de manera actualizada. Lo primero a mencionar, cada vez que sale una nueva versión de iOS tienes que estar descargando los SHSH de tu dispositivo que lo puedes hacer con y sin computador y también con y sin jailbreak. Así que fíjate si es que tienes un iPhone X hacia abajo, este es el video que tienes que estar viendo. Y si es que tienes desde un iPhone XS 10R para arriba, este es el que tienes que estar allí observando. Y si eres un usuario de Future Store, te tengo que comentar también que la ZEP de iOS 14.4.2 es totalmente compatible para estar utilizando este programa sin ningún error. Así que si lo quieres estar realizando en el computador sin importar el sistema operativo que tú tengas, los tutoriales van a estar allí en la descripción. Y si te preguntas cuál es la utilidad de estos archivos, bueno, primero que todo los puedes estar descargando en un periodo determinado del año. Son únicos para cada dispositivo y lo que te van a permitir luego es estar instalando versiones de iOS que Apple no está firmando, las que no permite gracias a estos archivos. Y si tu dispositivo tiene jailbreak, lo puedes realizar. Es realmente mágico. A continuación vamos a estar hablando de estos dispositivos, los que tienen un procesador A11E inferior. Porque sí, hay novedades del jailbreak para ellos. Vamos a estar partiendo con CheckRain porque tenemos la confirmación nuevamente de parte de Tommy que sí está funcionando CheckRain sin ningún problema en esta última versión de iOS. Así que si quieres estarlo consiguiendo, te voy a estar dejando el tutorial para que lo puedas realizar sin ningún error. E incluso CheckRain ya es compatible también con la última versión de iOS 12 que se estuvo liberando. Y acá viene una sorpresa adicional porque también tenemos la confirmación de que Uncover está funcionando también en esta última versión de iOS 12, pero se debe a algo de los dispositivos. Alguna parte interna que permita estar realizando todo esto. Los demás equipos simplemente le toca estar esperando. Pero cuánto tiempo es lo que te voy a contar a continuación. Pero antes te voy a estar recomendando este podcast en el cual estuvimos junto con Lodwin conversando sobre las repos piratas y que realmente la batalla está perdida contra ellas. Y respecto a este mismo tema de la piratería que se están sorteando muchos dólares a través de una empresa que es Wondershare que los está regalando para que te puedas estar comprando todos los tweaks y temas que desees gracias a este programa InCloud que te permite estar gestionando todo el contenido de tus nubes de una manera muy fácil en solo tres pasos. Y ahora sí, vamos a estar hablando de los dispositivos que tienen un procesador A12, los A13 y los A14. Ellos, el único jailbreak que les sirve es el de Uncover, que el fin de semana pasado ya cumplió un mes con nosotros. Pero hay que tener presente que este jailbreak por ahora es compatible solamente hasta iOS 14.3 y todas las versiones inferiores. Entonces la pregunta viene a ser, ¿qué es lo que pasa desde iOS 14.4 hacia arriba? Esto se los conté en la transmisión del fin de semana pasado. Obviamente en ese live stream fue todo mucho más detallado. A continuación te voy a hacer un resumen de todo lo explicado allí. Lo primero a tener presente es de que el equipo del Mother Pwner fueron los que liberaron el exploit para estar actualizando luego el jailbreak de Uncover. Y la buena noticia que hay de parte de ellos es que dijeron que también tenían algo guardado allí, un exploit para iOS 14.5, que lo único que estaban esperando es que Apple lo estuviese parcheando y después de ello lo van a estar liberando. Y por ahora, ¿cuándo tendríamos iOS 14.5? Bueno, seguimos en la fase beta. Hay que estar esperando allí nada más. Se cree que cuando tengamos el evento de Apple ahora en este mes de abril es que tendríamos novedades respecto a este exploit. Y las buenas noticias de parte de este equipo ya lo vienen anunciando hace harto tiempo atrás. Fíjate que también está la posibilidad de estar realizando el jailbreak directamente desde una página web presionando un enlace y ya te lo va a estar instalando allí en tu equipo. Y esto no es una locura porque ya se ha realizado antes. Simplemente ingresando ahí, como te he explicado, una página web, empieza a descargar todo lo necesario, luego empieza a realizar el jailbreak y finalmente Siria está instalado allí en tu pantalla de inicio. ¿Y desde dónde es que nace esta loca idea? Bueno, no son cosas mías, sino que el mismo equipo del Model Pwner dijeron que hay una vulnerabilidad que ataca todo lo que es al WebKit, el trabajo que se puede estar realizando allí a través de Safari y hay una cadena de escalamiento de privilegios que ellos van a estar liberando en el futuro. Así que podríamos estar teniendo este ansiado jailbreak directamente desde Safari. Y hemos tenido ya algunas luces de todo esto porque si revisamos el contenido de seguridad, cuando Apple liberó iOS 14.4, tenemos acá ya dos vulnerabilidades al WebKit y no son las únicas, sino que aparte hay otras dos más. Tenemos cuatro en total y es esta la que llama la atención porque dice que se puede estar realizando un ataque remoto que puede estar ejecutando un código arbitrario en el dispositivo y que esto Apple ya está consciente de todo esto porque ya se ha utilizado entre algunas personas acá en el mundo real. Es decir que ya salió a la luz, ya se filtró. Y no fue la única vez que se hizo solución de esto cuando salió el contenido de seguridad. De iOS 14.4.1 era simplemente una vulnerabilidad y adivina qué es lo que estaba parcheando nuevamente allí el WebKit para estar trabajando todo lo que vendría a ser esta cadena de vulnerabilidades para estar alcanzando lo que son los privilegios para estar realizando el jailbreak. Y cuando sale el contenido de seguridad de iOS 14.4.2 también solamente una vulnerabilidad que es la que se estuvo publicando allí y lo mismo también allí atacando al WebKit. Tenemos tres actualizaciones de iOS, tres consecutivas y tres parcheando errores que se vienen allí al WebKit. Así que esto huele a jailbreak.me. Esto sin duda huele al jailbreak desde Safari. ¿Y qué implicaría todo esto? Bueno, estarnos olvidando por un tiempo al menos de tres U-Tools o de cualquier otro programa que te permita estar realizando el jailbreak desde el computador. Como por ejemplo Astor, imagínate, sin tener que depender de ellos o incluso de Reprovision, estar dejándolo allí a un lado y más aún, todas las empresas que trabajan con certificados de desarrollador también estarían quedando allí de lado. Pero mientras todo esto no se ha liberado, obviamente cada uno de estos métodos te los voy a estar dejando en la descripción para que aprendas a cómo estarlo utilizando y realmente estarle sacando el jugo. Y el día de ayer les hice una encuesta allí en mi cuenta de Twitter para saber cómo es el panorama actual respecto a las versiones de iOS en las que se encuentran. Y considerando todas las versiones de iOS 13 hasta 14.3, tenemos acá que el 60% de las personas tienen el jailbreak. Es decir, que tres de cada cinco usuarios ya lo están disfrutando. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con los otros usuarios? ¿Qué pasa con este 40%? Bueno, este mapa conceptual yo se los he mostrado en otras oportunidades. La pregunta inicial es, ¿es 100% seguro que se va a liberar este jailbreak hasta 14.5? Que también sería compatible con 14.4.2, 14.4.1 y 14.4. En todos los iPhone, iPod y iPad. Entonces, ¿es seguro o no es seguro? Bueno, como no lo es, tenemos que estar esperando la versión más baja de iOS. Y cuando ya tengamos la confirmación de que el exploit ha sido liberado, por eso mismo tenemos que estar subiendo la versión más alta posible. Por eso el estar guardando los SH, SH son vitales. Para luego estar utilizándolos y estar subiendo allí sin ningún problema. Y obviamente tener bloqueadas las actualizaciones automáticas de iOS. Esto tienes que tenerlo sí o sí allí en tu dispositivo. Y cualquier cosa que vaya a ocurrir, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal. Porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. 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 Chao, chao.